Después de ese beso Varias reacciones empecé a sentir La necesidad de estar junto a ti Ahora espero el momento en que esto se vuelva a repetir Despertaste la pasión que habitaba en mi interior Tus besos me diste a probar Y ahora quiero más de tu gran dulce sabor Y no aro de la emoción de tan solo imaginar Que esto se repetirá Me la vivo pensando Cuando es que será ese día Que podamos repetir toda esa bella acción Y recorrer todo tu cuerpo Cada espacio y conocer Todo lo de tu interior Y terminar los dos puntitos desvelados En la cama bien saciados de amor Como te estoy pensando Como te estoy pensando Me la vivo imaginando En ese día tan deseado De tenerte entre mis brazos Y por fin hacerte mía Y como siempre Bien acelerados Después de ese beso Varias reacciones empecé a sentir La necesidad de estar junto a ti Ahora espero el momento en que esto se vuelva a repetir Despertaste la pasión que habitaba en mi interior Tus besos me diste a probar Y ahora quiero más de tu gran dulce sabor Y muero de la emoción de tan solo imaginar Que esto se repetirá Me la vivo pensando Cuando es que será ese día Que podamos repetir toda esa bella acción Y recorrer todo tu cuerpo Cada espacio y conocer Todo lo de tu interior Y terminar los dos puntitos desvelados En la cama bien saciados de amor Como te estoy pensando Me la vivo imaginando En ese día tan deseado De tenerte entre mis brazos Y por fin hacerte mía Te tapes y senté Gracias por ver el video Mais понравилось MuchControl Buena Escuta Cuenta Cuenta Juventud Cuenta